Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Sara Plasencia y el día de hoy estoy súper, súper contenta porque me encuentro con mi amigo y coach de vida, Iván. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, Sara, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Pues la verdad es que bastante emocionada por el tema que tenemos el día de hoy, ya que pues yo creo que todos los que están viéndonos en casita se van a sentir identificados y es que vamos a hablar del noviazgo. Un tema muy importante en la adolescencia y que seguramente muchos de ustedes están pasando por esta etapa. Así es, y yo ahorita que estábamos pues todavía sin grabar, estábamos platicando que bueno, hay varias etapas durante el noviazgo y hay varias cosas que pues nos van marcando y suelen ser difíciles, así que ¿te parece si nos empiezas a platicar un poquito más? Claro que sí, con todo gusto. Fíjate que la etapa del noviazgo te decía que es muy importante y se da justamente en la adolescencia, porque es en ese momento cuando ustedes, los chavos, empiezan a relacionarse con más personas, empiezan a conocer y a expandir su mundo social, ¿no? Entonces se da la oportunidad de que ustedes puedan conocer otro tipo de gente, otro tipo de gustos, de aficiones y bueno, a partir de este momento es como vulgarmente se dice, se puede crear el amor a primera vista o el flechazo, que es una de las primeras etapas para empezar el noviazgo como tal. O sea, ¿esta primera etapa te refieres como a la atracción física? Exactamente. Ah, ok. Entonces platícanos cómo funciona esto. Claro. Bueno, no es un secreto para ustedes que en este momento las hormonas es cuando se activan como tal para esto, ¿no? Entonces el flechazo se da cuando empieza la atracción física hacia una persona, cuando tú empiezas a mirar de modo diferente a alguien, cuando empiezas a verlo de otra manera y se da el flechazo. Una vez que tú caíste, por decirlo de alguna manera, en esta situación, cuando empiezas a querer conocer mucho más a esta persona, querer relacionarte y empezamos con las siguientes etapas del noviazgo. ¿Cuáles son? A ver, plática. Yo estoy súper intriga. Estoy así viendo, chicos, porque sí, totalmente te sientes como identificado con esta parte. Claro, empiezas a querer conocerlo, que sería la segunda etapa. Una vez que tú ya lo conoces, la conoces, quieres saber más, que pudiera ser como una tercera etapa, ¿no? De adaptación, de saber si pueden ser compatibles. Y en estas etapas puede ya darse un noviazgo, ¿de acuerdo? No necesariamente tienen que pasar todas las etapas, sino que a partir de la de conocimiento es que ustedes ya pueden establecer una relación de noviazgo. ¿Has escuchado esta frase que dicen, conoce lo primero como amigo, pero también lo puedes conocer como pareja? Ah, sí, claro que lo he escuchado. Entonces empiezan a estabilizarse, empiezan a crear nuevas cosas juntos para ya llegar a una etapa de adaptación, en la que ahora sí van a conocerse de una manera más profunda y significativa. Ya no como amigos, sino ya en el vínculo de una relación afectiva. O sea, como que ya los vamos a conocer en este modo pareja, vamos a llamar. En modo pareja, exactamente. ¿Cuál es la siguiente fase? Ya que están adaptados, se da una fase de reafirmación, en el que, ok, ya te conozco, ya sé que me gusta, pero también empiezo a notar qué es lo que no me gusta mucho, y darme cuenta si puedo o no puedo vivir con esto, si me sigue atrayendo esta parte tuya y si no. ¿De acuerdo? Reafirmo lo que yo sentía por ti al principio y digamos que podemos cerrar con la etapa de amor. Ahora, es muy importante mencionar que la etapa del amor no se da específicamente hasta la sexta, como si fuese una fase, ¿de acuerdo? Se puede dar en cualquier momento. Estas fases son justamente para que ustedes se vayan adaptando, conociendo. Entonces, no hay una línea con base en esto. Puedes darse en cualquier momento. Sí, claro, porque recordamos que todos somos diferentes, ¿no? Y obviamente, pues establecemos como ciertos vínculos diferentes y hay gente que, bueno, yo creo que nos ha pasado también que dices, en una semana, no, es que es la persona perfecta, yo sí quiero, ya son novios y es cuando entras como a la dura realidad, ¿no? Exactamente. En el momento en el que dices, ay, rayos, nunca me imaginé que esta persona fuera así, 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 así. Y no me gusta cómo me hablas, o sea, como que entras a la cruda realidad. Y esto se debe justamente al enamoramiento. Que el enamoramiento es este momento que puede darse en cualquiera de estas fases en las que no tienes ojos para nadie más, en las que no volteas a ver a otra persona, en la que todo lo que hace, hasta si mastica feo, te parece sumamente atractivo porque estás en esta etapa de enamoramiento. Ya cuando empiezas a conocer a la persona, conocer cómo mastica, cómo se presenta, cómo es con sus amigos, cómo es con tus amigos también, es cuando tú dices si puede o no adaptarse y si está dentro de tu proyecto de vida como alguien con quien compartirlo. Oye, fíjate que yo, algo que sí he tenido como muy presente, porque digo, en relaciones pasadas, en relaciones de amigos, he notado que ya hay muchos celos como últimamente. Yo siento que tal vez eso no se daba antes, quién sabe, pero ahorita yo sí lo he notado que hay muchísimos celos durante el noviazgo hasta un punto, pues ya de cierta forma extremo. ¿Qué pasa aquí? Mira, el noviazgo ha cambiado mucho a lo largo de los años y justamente por el uso de redes sociales, por la facilidad para construir estas relaciones con el internet, ¿no? Antes los celos existían porque siempre han existido, pero no había forma de, oye, ¿por qué le dio like a tu foto? Oye, ¿por qué te comentó en una foto? No existía eso. Entonces, hoy es mucho más presente justamente por esto, porque las redes sociales han abierto también tanto para conocer y para las cosas buenas, como también para las cosas con las cuales se puede trabajar en una relación. Muy bien, Iván. Oye, y ya para ir terminando esta entrevista, ¿por qué no le platicas o les das este consejo pues a los chicos que nos están viendo y tal vez se encuentran en una relación difícil o en algún momento difícil donde tal vez están confundidos en esta etapa del noviazgo? Ok, uno de mis mejores consejos es siempre platícalo, háblalo, ¿no? Y no solamente con tus amigos, con tus amigas, sino con las personas que pueden tener experiencia previa respecto a relaciones o que te pueden dar una orientación diferente. Siempre es bueno poner en palabras de cómo te sientes e incluso con tu pareja. Siempre es importante decirle específicamente cómo te sientes, qué requieres y hacia dónde estás viendo que va esto, para que tú tengas claridad y la otra persona también tenga claridad y entonces su proyecto de vida pueda ser, vaya, pueda alinearse el de los dos. Perfecto. Oye, Iván, pues muchísimas gracias. ¿Tienes teléfonos o medios de contacto para que los chicos que estén interesados si quieran saber un poquito más de este tema? Sí, claro. Ya saben que pueden escribirme a mi página de Facebook. Es Iván Tellez López, así aparece. Entonces estoy yo en la foto de perfil con el logo. Ahí pueden escribirme cualquier duda que tengan y con todo gusto. Oye, pues muchísimas gracias, nos sirvió bastante, Eva. Qué gusto. Y bueno, chicos, ustedes no se despeguen que vamos a tener muchísimo más. Yo soy Sara Plasencia y continuamos con más de Zona Arroba TV. ¡Gracias!